Hola amiguitos, que tal están? Gracias por estar acompañándome nuevamente aquí en mi canal. Hoy les voy a hacer un video de abejitas que sería como la segunda parte del video anterior de abejitas. Recuerdan que les dije que yo elabore todas las piezas con las que decore en ese video. Entonces me quedaron varias y dije voy a hacer como un segundo video de abejitas. Entonces, esperando que en esta ocasión si les gusten a la señorita Gaby Flores. Ya que dijo en el video anterior que la decoración que hice estaba muy fea. Bueno, espero que en esta ocasión sea de su agrado. Y lo único que hice chicos fue quitar toda la decoración que había puesto aquí. Que era una bandeja de tres niveles y una base negra que había puesto aquí al lado derecho. Ahora lo que puse fue esta bandeja de dos niveles y esta banquita que yo también hice. Y lo primero que pondré sobre el tier será esta colmena. Y luego por aquí esta jarrita. Esta jarrita la compré en Marshall. Ok. 16.99 Y bueno, esta jarrita aquí. Y estos Honey Dippers los encontré en Hobby Lobby. Casi fue lo único que encontré de abejitas. Por eso es que les platico que venía yo medio triste. Eso. Eso fue casi lo único que compré. Y pues esta abejita la hice yo. Y vamos a poner por el otro lado este puesto de miel. Acá enfrente pondremos este Marshmallow que le hice el gorrito de abejita. Y en medio de ello pondremos esta guirnalda de bolita. Y vamos a poner por el otro lado este puesto de miel. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Y aquí en la parte de abajo pondremos este vaso. Gracias. 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 El tier, Tier tray. Gracias. 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 Y nos vemos nuevamente en un video más. Bye.